saludos amigos 3 way félix hoy es viernes viernes de postulación o repostulación veamos quién es bueno ya estamos aquí en macos ver qué bonito está el lugar en este lugar que va a estar la actividad hay dos salones ahí pero así que vamos a ver bueno gente estamos aquí en macos en la playa de naguao un restaurante muy conocido hay un evento muy especial hoy y tenemos el honor de tener a nuestra mis team ella internacional su nombre es valeria mando de los carreros ella es del pueblo de naguao claro y si es la más hermosa tiene que ser de naguao ella vive por ahí por el biflo bonito lugar de naguao entonces ella me dice que acaba de regresar de brasil de haber obtenido el título internacional aunque cuéntame realmente fue una experiencia maravillosa de verdad que hace un año me hubieran dicho que llegó a estar participando tan siquiera aquí en puerto rico vela representando a nagua no me lo hubiera querido pero una experiencia tan placentera y tan maravillosa poder llevar a los escenarios internacionales el nombre de naguao el nombre de puerto rico de verdad que la más espectacular conocí muchas culturas porque no solamente era puerto rico participando sino que eran muchos países conocí candidatas de japón de españa de argentina de mismo brasil ella yo siento que yo ya yo soy un poquito de portugués ya con todos esos días que lleve por allá estuve unas dos semanas y de verdad que la experiencia para la lengua portuguesa muy bien y esto fue cuántos días estuviste en relación estuve de 23 llegando del 21 al 1 ok de 21 primero y cuál fue la que hicieron la pregunta como el mismo universo no tuvimos preguntas finales pero tuvimos entrevistas de jugador ok que eso es que se sientan realmente aparte y la mamá que conocerte aquí y me siento una fue espectacular perfecto pero qué bueno para nosotros y yo sé que para ti tu familia un gran orgullo sabe eso que haber estado en otro país allá en sudamérica representando a este pueblo tan pequeño pero tan grande de en aguas porque nosotros tenemos grandes jugadores de pelotas y la nación vela esto se llama ribera tenemos hasta boxeadores tenemos reinas de belleza y aquí hay de todo un pueblo pequeño pero si quieren disfrutar del verdadero en aguas tiene que venir aquí a la playa al malecón de aguas porque ella no se mantuvo así tan hermosa comiendo chifre y esas cosas yo venía aquí a la playa al seafood y estamos aquí en aguas estamos en el restaurante macos que un icono de aguas y usted está hoy aquí con la alcaldesa verdad porque hay una actividad y usted se va a estar sabe presentando los roles de reina y cumpliendo los roles de reina que usted debe asistir la actividad actividades qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno y cómo te sientes feliz muy contenta de verdad fue un éxito para mí pero esto también yo se lo debo a ustedes si no hubiera sido por su apoyo el apoyo de mi familia yo no estuviera aquí así que me siento muy contenta del trabajo realizado allá y el poder seguir cumpliendo los roles de reina aquí en la guagua y en puerto rico ah perfecto con un aplauso nuestro orgullo bonito orgullo de la guagua gracias gracias a todos por el apoyo de la picadera picadera de macos de algún nombre especial muy bien y huele muy bien adelante bueno miren qué hermoso atardecer estamos esperando la alcaldesa de naguavo que llegue hasta aquí hasta en macos restaurant y vieron a la nuestra team orgullo de naguavo orgullo de puerto rico fue y nos representó dignamente allá a brasil y y no solamente que nos representó trajo la corona que no es lo mismo ni se escribe igual naguavo tiene la corona de la misting ese internacional y guau muy bueno muy bueno orgullo boricua como dije y mucho más orgullo de nuestro pequeño pueblo de naguavo pueblo de campeones compositores actores aquí hay de todo muchos militares bueno de todo aquí en agua un pueblo pequeño de gran corazón y nada esto seguimos en la espera y ya mismo llegar a la alcaldesa y vamos a ver las propuestas lo que ella su plan de trabajo y lo que ella va a hablar ahí para la gente que no está en lo de la política pues no yo no estoy en la política sino yo también voy a entrevistar al contrincante de ella que es del barrio maizales de naguavo y se estará postulando voy a ser postuloso ahora la alcaldesa es el día de hoy que ya va a decidir si va a correr o no y nos va a decir pero ya que el carro negro viene por ella es ella así que ya hay muy para allá adentro así que veamos veamos a ver yo creo que esa música de rap que hay ahí que eso es de la senadora tiene la tumba coco que le dicen ahí de la vida y vienen los aviones de la fuerza aérea en agua veña pero no hay muy bien tremendo el show que nos están dando será por por lo de la alcaldesa me imagino estamos estamos esperando una guagua negra grande la gente le teme a las guaguas negras pero esa es la de el vehículo oficial de ella pero ese no es esa que llegó a esa vez negra como gris oscuro la que estoy buscando es negra negra de las grandotas bueno como iba diciendo pues la guagua negra es el terror de los políticos aquí en puerto rico también pero son los políticos que están en cosas malas yo sé que nuestra alcaldesa ha estado bien y no tiene nada que preocuparse por eso digo yo no pongo la mano en el fuego por nadie pero yo estoy seguro que ella pues está bien no tiene que temerle a las guaguas negras se monta para todos los días para ir a trabajar vamos a ver si ella radica o no pero si ella radica su candidatura pues entonces va con va a primaria primero porque hay un muchacho de maizales ahí el cual voy a entrevistar en el futuro cercano y él va a dar sus propuestas y entonces pues él va ellos van a primarias si de aquí nos radica más personas yo no sé cuántas personas irán a las primarias luego una vez que el que gane las primarias el que compite o no va en contra de de los otros partidos en aguabó en los pnp hay nos encontró cuatro también el partido dignidad no sé los independentistas no sé otros más que hay en por ahí y veremos de aquello es un negocio lucrativo postularse ya que postularme yo también me postulo ustedes creen muy viejo ya y también me gusta mi libertad de de irme donde me da la gana la persona que es alcalde de un pueblo pequeño así tiene que estar siempre aquí velando por que todo se cumple se haga bien aunque es necesario tener un buen team el equipo de ella también tiene que ser lo de él tiene que ser muy eficiente porque si no no se no ha llegado y ya debe llegar a como las seis pero miren qué lindo atardecer bueno allá abajo yo vi la patrulla y veo la guagua negra debe ser alcaldesa así que vamos a ver si suben por aquí la patrulla yo creo que la los municipales están escoltando a alguien no sé veamos a ver seguimos con ella porque es una alcaldesa incansable quien busca la atención para seguir guiando a nuestro pueblo de la guagua o hacia ese futuro pero que cada uno necesita y se merece así que muy buenas noches a todos formalmente esta noche se verifica un hecho que nos llena de gran satisfacción orgullo y esperanza nuestra alcaldesa mira y dalis rosario pagán ha tomado la decisión de aspirar a la reelección a un segundo término se abre así una oportunidad para darle continuidad a esta obra que ya cuenta con esa sólida zapata de los pasados años de un intenso trabajo seguimos el mayor orgullo por tener ese privilegio de compartir junto a ella día a día los afanes de una mujer que hace una entrega total para la búsqueda del bienestar de su pueblo nos llena de esperanza la certeza que tenemos de que obtendrá de todos los naguabeños y naguabeñas el total respaldo para seguir adelante compartiendo y convirtiendo en realidad todos los objetivos que se ha trazado y para ello para mí es un honor y un orgullo presentar estos visuales que han sido trabajados con mucho amor y mucho cariño así que un honor para mí presentar estos visuales de nuestra alcaldesa mira y dalis rosario para 20 24 hoy estoy nuevamente disponible para continuar sirviéndole a ustedes mi pueblo velando siempre por los mejores intereses de nuestro pueblo mira y dalis rosario pagal se postula nuevamente para liderar nuestro municipio por su alcaldesa su delincuación y otros son la razón por la cual los caros que contribuen este importante servicio para la autoridad para que te levante 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 ¡No! 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 Música Edgardo Burgos, del Centro Cristiano Puerta de Restauración, que se una a mí. Continuamos en ese ambiente festivo, pero conociendo y reconociendo la presencia de quien nos permite estar aquí. Así que, pastor, por favor, para que se una a esa bendición especial. Bendiciones del Señor. Oramos. Amado Señor, te damos gracias en esta hermosa noche, por la bendición que tú nos has dado de tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo es que podemos hacer las cosas. Sin ti no lo podemos hacer. Tu palabra dice que en vano hacemos las cosas si tú no estás. Te queremos dar gracias ahora, Señor, por este mensaje de desladucación. Gracias por la alcaldesa que nos ha dado. Gracias por su dedicación, por su apoyo, por su compromiso, por estar siempre ahí, por preocuparse por nuestro pueblo. Por ser una mujer dada, dejándolo todo quizás en lo personal, para dedicarlo a este pueblo, al pueblo de Nahuau. Señor, te pedimos que en estos próximos años que se le acercan, que tú le sigas dando la sabiduría que ella necesita, que le des la fuerza, la fortaleza a ella, al primer caballero, Señor, a toda su familia y a todo el equipo de trabajo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia aquí valida, Señor, y nos da la fuerza para seguir siempre hacia adelante. Todos lo queremos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Pastor. Podemos sentarnos. Gracias a cada uno de los presentes. Y es un momento bien especial para mí y un honor presentarles a una gran parte, ¿verdad?, de la familia de nuestra alcaldesa. Para ella significa mucho. Y me pidió muy especial que fuera ella la encargada y el privilegio de presentarla ante ustedes en la noche de hoy. Así que es un honor para mí presentar a su sobrina, Ángeles Amaya, que se una a mí, para esa presentación muy especial de nuestra alcaldesa, honorable Mirai Dalí, Rosario Magana. Bueno, muy buenas noches a todos que nos acompañan en esta ocasión tan especial. Es para mí un privilegio hacer la presentación de una persona muy importante para nuestra familia. Quien por los pasados años ha estado liderando tenazmente el hermoso pueblo de Nauvau. Su diligencia, sensibilidad y don de gente han sido piezas claves en su compromiso de servir a los navabeños. Al mismo tiempo, ha demostrado cómo sus valores cristianos y la fe la han llevado en este camino. Hoy, con la certeza de que seguirá cumpliendo con la responsabilidad de servir a nuestro pueblo navabeño, de cuánto ustedes a Mirai Dalí y Rosario Magana, mi tía, quien indudablemente seguirá siendo la alcaldesa de Nauvau por cuatro años más. ¡Bien! Sí, es mi sobrina, aunque me pasó hace tiempo, pero es mi sobrina. Yo creo que la última vez que la pude cajar a un hombre era como cuando tenía dos añitos, porque era demasiado de grande, ¿verdad?, para esta servidora. Pero, agradecida de Dios, primeramente, por darme la oportunidad de estar aquí. Buenas noches a cada uno de ustedes, mis amigos, hermanos navabeños, legisladores municipales que me acompañan en la noche de hoy, en fin, mi familia, que son cada uno de ustedes, ¿verdad?, mi pueblo de Nauvau, el que me ha dado la oportunidad desde el 2020, cuando salí electa como alcaldesa del pueblo navabeño, y confiamos claramente en Dios que para el 2024, nuevamente, saldremos victoriosas, poniéndose el camino adelante para poder asentir este pueblo con dedicación. En la noche de hoy, dentro de toda esta actividad que tenemos, me acompaña mi grupo de legisladores que va a estar con esta servidora trabajando día a día, desde el ente de la legislatura municipal, a lo que es, ¿verdad?, el poder ejecutivo que es esta servidora. Voy a hacer mención de algunos de ellos, hay otros que no pudieron estar por compromisos previos, obviamente que esta servidora entiende y sabe dónde se encuentran, pero quiero presentarles a mi presidenta de la legislatura municipal, don Raúl Oscar Junior Cruz Rodríguez, junto a la vicepresidenta de la legislatura municipal, de Inés Burgo-Santiago, está presente también, nuestro legislador, honorable Néstor R. Méndez Torres, expuso a mi legislador, Héctor Ismael Dávila Rodríguez, está presente el honorable José Antonio Montañez Rodríguez, y está presente quien acabó de hacer la invocación, el honorable Edgardo Burgos Rivera. Y esta servidora en este momento va a hacer mención de cuatro legisladoras que entran conmigo nuevos en esta plancha y van a estar, de igual manera, trabajando mano a mano para el 2024, Betty Rosario García, Meli García Ramos, Mirna Maldonado Delgado, y Annel Delgado Pérez. Así que ese es el grupo que va a estar bajo esa papeleta, ¿verdad?, bajo el nombre de esta servidora, que el ejercicio es sencillo, aquí lo único que tiene que hacer es buscarle el cuadrito que va a estar debajo de la punta de esta servidora, una sola cruz, y ahí entramos todo completo, y así como hicimos el cuatro año pasado, no hay que pasar mucho trabajo, ¿verdad?, en selección. Así que estas servidoras se unen a ese saludo protocolar, agradecida de cada uno que se ha dado cita, ¿verdad?, en esta tarde hermosa, noche que Dios nos regala. Para mí es un gran honor poder contar con su radiante presencia, se ven hermosos, todos desde acá. Hoy celebramos otro logro más como pueblo, nuestra radicación a la reelección, y eso es muy importante decirlo y recalcar lo que es nuestra radicación, porque es de todo, porque esta servidora se ha entregado en cuerpo y alma a este pueblo, y por eso es una radicación de pueblo como tal. Esta servidora como alcaldesa, ellos como legisladores municipales, hemos completado el trámite para la reelección como alcaldesa de mi querido pueblo de Nahuahu, el pueblo de los enchumbados, la cuna de grandes artistas, el jardín de la lluvia y del sol. Hoy, nuevamente, me hago disponible para continuar sirviéndole a ustedes, a cada nahuabeño. El camino no ha sido fácil, pero nos hacemos más fuertes en ese caminar, siempre velando por los mejores intereses de mi pueblo, Nahuahu, el pueblo que me dio la oportunidad para servirle, manteniendo el alto nivel de compromiso que me llevó a postularme para el año 2020, aquella primera vez. Como aquel entonces, mi enfoque es la raíz y esencia de mi colectividad, la justicia y el bienestar social. Ese fue el enfoque y el eje central de nuestra colectividad, ¿verdad? Digo nuestra porque la base fundamental del Partido Popular Democrático es lo que es atender la justicia y el bienestar social. No las pequeñeces de ahora que en ocasiones nos separan. Siempre digo a todos, ¿verdad? En mi posición, si todos como esta servidora lo hacen, volvieran a las raíces esenciales de la colectividad, nuestro país sería diferente. Yo lo hago, lo seguiré haciendo, aunque sea diferente, ¿verdad? Que a veces suele ser un poco diferente a lo que está a mi entorno, pero esta servidora sabe llevar muy cabal lo que es el verdadero significado de ser un político. El Partido Popular Democrático lo que hace falta es volver a ese eje, a esa brújula que dejó Luis Muñoz Marín centrada. Cuando el partido vuelva ahí y saque de medio las pequeñeces que hoy día separan, el país fue diferente. Vendí esta servidora, sigue siendo la propiedad. Y seguida, seguire manteniendo ese enfoque de lo que es atender lo que es la justicia y el bienestar social. Esta servidora es como era Luis Muñoz Marín. Vivo como la gente, siento como la gente y estoy con la gente. Mi pueblo me conoce, mi pueblo sabe, es como es Mirai Dalí Rosario Pagán. En aquel entonces, para el 2020, tuve que demostrarle al pueblo, ¿verdad?, quién era esta servidora. Y el pueblo, por esta trayectoria que hemos tenido, lo ha visto, lo ha vivido, ha compartido conmigo, sabe lo que es dialogar conmigo, sabe lo que es estar con esta servidora mano a mano. Así que, esta servidora siempre tiene eso presente, vivir como la gente, sentir como la gente y estar con la gente. Además, continuar brindándole servicio a cada nuevo bello. Hemos trabajado, trabajamos, y seguiremos trabajando por cada uno de los nahuabeños, sin mirar color, sin mirar religión, sin mirar clase social, sin mirar o buscar trayectoria electoral, sin mirar nada, que no sea únicamente el bienestar y la justicia social de cada individuo, como lo hemos hecho hasta ahora y como continuaremos haciéndolo. con lo mismo ahínco y deseo de servicio sin descanso. Mi familia, mi equipo de trabajo y mi pueblo los amo. Que mi desempeño es sin descanso para hacerlo todo realidad. Pero con unas cualidades muy propias que tengo yo, que me sembraron en mi hogar como parte de mis valores, lo que es el amor, lo que es la vocación y lo que es la responsabilidad, como soy una servidora pública y política. Aprendí de mis padres, ambos retirados del servicio público, mi padre retirado de la autoridad culture, mi madre retirada del sistema universitario del UPR de Puerto Rico. Ellos fueron los responsables de enseñarme lo que es ser un servidor público dado al 100%. Y están por aquí sentados ellos. Dados al 100% de su profesión. Ellos cada día salían a trabajar para buscar el sustento del hogar, en este caso, de sus tres luceros. Yo soy la pequeña, ella es la mayor y la que está en la esquina y talla es la del medio. Así que esas somos las tres luceras de casa y yo, por más grande que sea, soy la madre de la casa y ella es la mayor y la otra es la madre del sándwich, como decimos. Pero mi papá y mi mamá trabajamos día a día con un ahínco para buscar el sustento de nuestro hogar y llevarnos, ¿verdad?, por el mejor camino, ¿verdad?, por el bien que es lo que somos hoy las tres. Mis padres nos enseñaron a darlo todo, a brindar un servicio de excelencia sobresaliendo en todo. Siempre recuerdo que mi papá se retiró de la autoridad del producto del castrillado por el tiempo que trabajó con cero ausencias. Nunca, en el tiempo que trabajaba en la autoridad del producto del castrillado, nunca faltó a su trabajo. Así que en ese hogar crecí yo. De ellos aprendí que un servidor público se da en servicio. En otras palabras, servirle a nuestro prójimo, siendo amable, siendo juicioso, empático, tenaz, responsable, cordial, sincero, transparente y de esta manera me enseñaron que si es sí, es sí. Y si es no, es no. Y mi gente que trabaja conmigo lo sabe. Si es un sí, es un sí de que sí estamos seguros y si es un no es que es un no de no, pero el término medio a mí nos enseñaron de esa manera. En fin, es darse a lo que es nuestra vocación. Esta servidora representa sus opiniones, sus intereses y sus preocupaciones como pueblo. Mi desempeño con pasión y responsabilidad tomando las mejores decisiones, trabajando a toda hora, en mi caso, donde uno deja de ser de sí para ser del pueblo que me eligió. Ese es el rol de un político y lo que verdaderamente significa ser un político. Hablando siempre con claridad y de frente. Si te tengo que decir algo, voy a ir donde ti y lo voy a hablar contigo de frente. Así es que se desempeña esta servidora. Hoy me acompaña la experiencia de la transformación de nuestro pueblo. Todo lo que hemos logrado desde el interior hasta el interior. Desde un simple documento que recuerdo cuando llegué en enero del 2021, la última fecha de revisión era en el 1987, estando en el 2021. Recuerdo que cuando yo llego a mi oficina y yo veo ese documento la última vez que había sido revisado era para el año en que yo nací. Desde ahí ha iniciado la transformación hasta llegar a hacerle justicia a todo el capital humano del municipio. Justicia salarial. A todo el capital humano del municipio que día a día dan el máximo para llevarle el sustento a su familia. El poder de la alegría de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos y de nuestros ancianos. El que hoy en nuestro pueblo se escuche el himno de Nahuago. Cuando antes de mi llegada como alcaldesa la mayoría de los habitantes lo desconocían y no lo tenían parte de sí. Ahora sí lo conocen, ahora lo escuchan, ahora lo hacen parte de las actividades y tantas así que ahora se interpretan el himno de Nahuago en diferentes eventos. Eso antes no sucedía en nuestro pueblo. Para mi pueblo en momentos difíciles estar ahí cada día, cada momento, cada tarde, cada noche y cada madrugada para llegar a cada hogar y servirle. Ese es y será siempre mi rol y mi compromiso con ustedes, mi pueblo de Nahuago. El que hoy en nuestra isla se escuche Nahuago. Eso nos lleva de mucha alegría y de mucho regosivo. El poderle servir a un pueblo que cada día, cada semana, cada año, no dejarlo para un año particular o porque haya algún interés propio y colectivo estando siempre con la gente. El ser dado, el ser empático y amable, el ayudar al necesitado que llegue sin preguntarle cuál es su creencia política. Eso antes pasaba en nuestro pueblo. Recuerdo que a mi principio de llegada como alcaldesa muchas llamadas se recibían en la oficina de ciudadanos llorando y ellos mismos expresaban y no me vas a preguntar de qué partido soy. Excuso a una de mis secretarias Jennifer que pasó por esas experiencias desde la primera vez que yo llegué aquí, Meryl, que llegó a estar unos días conmigo en la oficina. Decían eso y la alcaldesa no quiere saber de qué color soy yo. Eso no es importante. Eso no es importante. Lo que vale aquí y vale que nos llena de satisfacción es poderle servir a un pueblo con lo que es lo propio. ¿Por qué? Porque el ser de esa manera no representa lo que es un servidor público político. Esta servidora seguirá la marcha como hasta ahora con tenacidad, transparencia y con el mayor sentido de responsabilidad, el apoyo y el respaldo de todo el pueblo navaveño, cada uno de ustedes. Como acabo de expresar, la mayor responsabilidad y compromiso como el mío. Así lo he expresado a mi equipo de trabajo con compromiso, como servidores públicos. Esta servidora llegó a servir a mi equipo de trabajo que está aquí en la noche de hoy, mis legisladores municipales, mi equipo de trabajo el que se encuentra aquí, que esté presente. Los he integrado a ustedes a formar algo, parte de algo de la cual yo luché, empecé sola con mi esposo, con mis padres desde el año 2018. Así que les he entregado algo y les he dado la oportunidad para que trabajen con esta servidora por algo que yo empecé a luchar sola desde el 2018 y después conocí a Marilyn y a Carlos y así seguramente seguimos llegando poco a poco. recuerdo que esa primera reunión fue en casa de Marilyn en Diplo bajo un aguacero pero contigo eso nos llegó mucha gente, ¿te acuerdas? Cambiamos el menú de otra comida hicimos chocolate y otra cosa porque hubo que ajustar el menú que teníamos para ese momento. Pero los he integrado que sean parte de lo que yo he luchado y luché desde el 2018. Como lo hemos hablado deben ser extensivos en lo que es el servicio de esta servidora como soy yo. Aquel que no sea así no puede desempeñarse en mi equipo de trabajo. ¿Quién sabe? A lo mejor es por eso que hay dos o tres que ya no están en mi equipo de trabajo y es porque no tuvieron compromiso, transparencia, seriedad, responsabilidad, amabilidad, estructuración, enfoque y disposición. Son elementos esenciales que forman parte de mi política pública y el que está a mi alrededor tiene que ser de la misma manera. Como el pueblo me expresa, alcaldesa, su administración, su política pública ha hecho en poco tiempo lo que por muchos años en Nahuago no se hacía. Eso es mi motivación para lanzarme nuevamente la transformación de nuestro pueblo, ustedes, para así continuar la marcha de lo que hemos iniciado como política pública, llevando a nuestro pueblo al sitial merecido, a la transformación con conocimiento y preparación académica. Esta administración es una de compromiso, no es lo tradicional, no somos de hablar por hablar, no somos de hacer por hacer, no somos de ayudar por tomarnos una fotografía y subirla a Facebook y que otro vea lo que uno está haciendo, es hacer las cosas con amor como si fuesen para uno mismo, es dándolo todo porque está adelante sin miedo y sin freno, es el esfuerzo y ahí ese esfuerzo lo trae en todo todo lo mismo. Con salud. Como mujer hago esto con valentía, liderazgo, capacidad, preparación, pero siempre como, siempre lo digo, con Dios por delante, siendo el mi norte desde el primer día. Todo aquel que ha pasado por mi oficina y todo aquel que ve las fotos que se tiran en mi oficina, usted siempre va a ver un cartel que está desde enero del 2021 y dice lo mismo, mi norte es Dios. y ahí tienen que tirar todas las fotos, ¿verdad? Y el cartel tiene, tiene que salir el cartel, si no, no hay foto en ese lugar, pero está puesto ahí porque ese es el que mantiene lo que es la dirección y la sabiduría de esta servidora. Mi confianza siempre está puesta en él primeramente y luego en ustedes, mi pueblo, siempre Dios primero en todo. continuamos hacia la reelección para un segundo cuatrenio trabajando por ti y los tuyos. Sé que mi pueblo agradece y ha visto el desarrollo hasta el momento y lo que continuaremos haciendo por nuestro pueblo de Nahuahu. De igual manera, para mí, como desde la primera vez, no es llegar por llegar. Los que han ido y estuvieron conmigo desde el principio y han ido al comité de campaña, saben que ahí hay un cartel que dice con la foto mía, no es llegar por llegar. Lo que pasa es que ahora, antes era no es llegar por llegar para devolverle el pueblo para cambiar porque ahora vamos nosotros a una reelección con Dios por delante. No es llegar por llegar, es llegar para continuar trabajando, brindándole a mi pueblo su desarrollo y transformación. Pueblo, nada nos te tiene. Ignorando lo que no nos hace crecer, esto fue lo que Dios hizo para nosotros, para nuestro pueblo, mi llamado. Sigamos viviendo felices porque juntos somos más fuertes. Vamos unidos a construir, a continuar construyendo lo que es nuestra patria, lo que es nuestro pueblo con esta servidora, su líder, la que ha transformado a Nahuahu y seguiremos juntos haciéndolo. Porque ustedes y yo unidos vamos para adelante porque contigo se estuviera transformando nuestro pueblo. Yo te diré la mano. ¡Viva! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 mira esto, la gente que ya vieron el video y vieron las habilidades de ella, tu, no sé, el skill, la técnica y todo, y como tocan, y como tienen esos cueros bien dominados, y además la trompeta también, porque eso no es nada fácil, eso no es nada fácil, porque mi hermano es trompetista y me tiene los apostados, él va a ver el video y va a decir, wow, que tremendo, y nada, pero para conseguirlo a ustedes, ustedes hacen contrataciones, si, seguro, vamos a toda la isla, se llama el 787-509-3387, 787-509-3387, se comunican ese número, yo sé que para navidades debe estar bien, si, está un poquito apretado, pero hay fechas por ahí, quedan unos huequitos, porque navidades duran hasta marzo, si, aquí en Puerto Rico es fácil, fácil, hasta diciembre, hasta diciembre, pues mira, un placer haberlas conocido, y un deleite haberlas escuchado a ustedes, yo me quedé muy impresionado, igual que todo el mundo que estaba allá, y nada, salido a Miguel Romero, y a todos allá en San Juan, y eso, bueno, gracias, gracias, no, 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 gracias, gracias, felicitad, pero aquí estamos a la orden, y coger mucho más de por ahí para arriba ahora, ¿verdad? a bienvenido ante el agua así y ya a más lejos aquí a comer está casi capital pues muchas gracias un placer ya saben búsquela porque le va a encantar mire gente mira qué linda está el malecón de enaguabo algo de la alcaldesa tenemos las letras tenemos la silla y tenemos todas estas cositas que poco a poco se han ido haciendo aquí enaguabo algo que yo no sé no se veía antes yo no vivía aquí en puerto rico pero yo sé que y la han conservado mira todo lo han roto ni nada así que la policía está dando su ronda y se ha mantenido bien pero el el mensaje de la alcaldesa pues mira radicó va a correr de nuevo la incumbente para la alcaldía de enaguabo va a haber primaria porque hay muchachos ahí maizales que ya él esto radicó por el mismo partido así que va a haber primaria y no sé en los otros partidos si habrán primarias yo me imagino así que hay dos o tres por ahí que quieren correr y nada esto el mensaje estuvo muy bueno habló muy bien dio siempre primero lo cual es muy pero que muy bueno y nada pero no tomen esto como algo partidista porque o de colores porque yo no lo soy yo le doy la oportunidad le voy a dar la oportunidad a cada uno de ellos ya el muchacho de maizales me dijo que quería hablar conmigo y vamos le voy a hacer una entrevista a ver cuál es su plan de trabajo los otros partidos si también quieren hacer un programita conmigo pues yo los he solto a que se comuniquen conmigo y yo lo hago totalmente gratis para que tengo que estar en Puerto Rico para hacerlo así que todavía falta bastante para las primarias así que veremos veremos a ver de nuevo ahí estaban los padres de ella los hermanos todo el mundo bien cortés bien chévere varios bueno estaban los de su partido allí como que dicen aquí hay una palabra los de la bueno pero eso que o sea desde el partido popular y y apoyando su candidato todo el mundo tiene un candidato o una candidata y nada esto nada malo con eso por eso es la democracia así que usted apoya el mejor yo creo que para mí ella ha hecho un trabajo bastante bueno sabe no es que ha sido wow pero es que aquí en Aguadona hay dinero así que hay que ver las cosas bien porque no importa que se bote y venga a decirme que va a sacar al chavo de donde no sé pero y cuando tú tienes un partido del pueblo municipal que es de un partido y tienes gobierno central que es de otro pues también hay problemas así que veremos veremos a ver qué pasa pero le doy gracias a la alcaldesa por haberme invitado y para el evento y allá están ahora todos degustando su comida y eso y están pasándola bien entre ellos anunciaron las legisladores y nada pero veremos veremos qué pasa pero gracias de todos y la gente todo tuvo bien chévere la batucada a otro nivel así gente como siempre les digo suscríbanse darle like a los videos y desde aquí desde el malecón de Nahuavo miren esto me despido por ahora chao chau Gracias por ver el video.